¿Qué es la calidad de vida de la ciudad? No informan, no ponen ningún tipo de traba, al contrario, le dan todas las posibilidades, las alternativas, las facilidades para que este proyecto se lleve adelante. Y bajo la simple figura de una declaración de impacto ambiental, y nosotros como dirigentes sociales queremos tener un poquito más de respaldo en ese tema, y estamos exigiendo un estudio de impacto ambiental para desarrollar este proyecto. ¿Qué llamado le haría a la comunidad del Coquimbo? A ver, que dejemos de estar tan pasivos, que se sumen a esta lucha que nosotros estamos dando, porque insisto, si este proyecto se lleva adelante, vamos a pasar a ser parte de las zonas de sacrificio que existen en el país, y nosotros no queremos que la ciudad de Coquimbo se convierta en ese tipo de ciudad, porque es una ciudad contaminada como Quintero, como Mijillones, como tantas otras, San Antonio ahora, Antofagasta. Entonces pareciera ser que es la política imperante en este minuto en el país. Muchas gracias. Por nada, que estén muy bien.